¡Buenas tardes, Victoria! ¡Somos Estar Solo! ¡Gracias por estar aquí! ¡Cuánta energía por descubrir! ¡Buenas tardes, Cámbres! ¡Buenas tardes, Cámbres! ¡Buenas tardes! Seguir El amor de Dios Seguir El amor de Dios Seguir El amor de Dios 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 No es nada para bien, no lo sé A tu destino, a tu destino, a tu destino No me hagas nada A tu destino, a tu destino 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 A tu destino